Todo el mundo está consiguiendo Stamphys de GalarShiny, vamos a ver por qué. Este evento pintaba súper bonito al inicio por los spawns y demás, y luego cuando llegó es como casi no hay spawns, pero sí que hay una salvedad, un par de salvedades, la primera, el compañero Pokémon trae regalos cada cierto tiempo, que de hecho es bastante seguido, trae día 10 Pokébol, 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 uno puede hacer compañeros eufóricos súper rápido y conseguir Pokébol para el Tour, así que bueno, ok, y la segunda salvedad que no es la gran cosa, queda claro, pero por lo menos es una cosa que agregaron en este caso y está bien. Y por otro lado, este Stamphys de Galar, Stamphys de Galar es la gran cosa, el gran tema y sí el título de este episodio, porque mucha gente al ver Stamphys de Galar como farmeables, salvajes, como oh, quiero farmear eso, quiero un poco de eso para mí, porque XLs y bla bla bla. En este evento, les digo yo, no se puede farmear los XLs de Stamphys de Galar, a ver, pueden hacerlo, intentarlo, pero rara vez van a encontrar ese Stamphys de Galar, pero si lo que están buscando es el Stamphys de Galar Shiny, ay mamá, van a ver el ratio Shiny que tiene esta cosa. Vamos a empezar a ver Voltorb, por ejemplo, vamos a ir por Voltorb y estamos aquí en Shiny Rates, por cierto, que ya lo hemos visto esta página en el pasado, para quien no sepa, esta página lo que hace es tener los datos de las últimas 24 horas globalmente con reportes y más o menos entender por dónde va el ratio Shiny. Para que se haga una unidad, por ejemplo, aquí Voltorb, podemos ver que tiene 1 en 918 con 92 mil reportes, lo que quiere decir que es una, estamos requete en piedra, que ese es el ratio, pero ustedes dirán, ¿por qué es tanto el de Voltorb y tan difícil de conseguir? Porque está Voltorb de Hisui también aquí mezclado, entonces están las dos cosas ahí, pero bueno, es lo que sepan, es lo que es. Entonces, si lo dimos a la mitad, pues serían 1 en 450 ish y es más o menos el ratio regular, así que Voltorb no está gusteado y no me sorprende, la verdad es que no sentía que lo estuviera. De hecho, Coffin está justo aquí abajito, 1 en 486 con 37 mil reportes, es suficiente reportes para decir que está sólido y pues está dentro de la norma, entre 1 en 400, 1 en 500, 1 en 486, está dentro del ratio regular con el margen de error respectivo, es lo que uno esperaría, digamos. Luego vamos a buscar a Maril, por ejemplo, que también es parte de este evento, yo hasta ahora me enteré que Maril es parte de este evento, no se lo voy a negar, pero Maril, 1 en 498, misma historia, siguen estando a la misma circunstancia de estar en el margen de error interno del ratio shiny, con 91 mil reportes. Está bien, digo, claro está que los XL de Maril sí que se pueden formar aquí si ustedes lo estuvieran buscando, eso sí que es una posibilidad más viable, más porque hay tantos reportes. Wailmer, que estamos aquí abajito, 1 en 580, está un pelín más elevado de lo que uno esperaría, pero no está tan alejado como para decir que está en una locura complicado de conseguir, así que yo no me estresaría porque Wailmer sea más difícil, simplemente es una cosa que han habido menos suerte en ese sentido, pero 40 mil reportes lo ponen en ese lugar, es básicamente el ratio base, no hay mucho que reportar ahí. Y finalmente de los que pueden salir shinies, Jigglypuff es el último, con 1 en 516, misma historia, está en la misma circunstancia, aunque ojo que muchos menos reportes de Jigglypuff, ¿será que lo están ignorando a Jigglypuff o qué es el rollo? Igual yo tampoco lo he visto tanto en este evento, siendo muy honesto, pero bueno, en fin, aparte de eso, Voltor de Hisuji no sale shiny, Fungus no sale shiny, aunque puede ser Ditto, ¿qué tal si aquí está Ditto también? Eh, a ver, Ditto, ¿no está Ditto? Ah, qué lástima que no esté Ditto, porque me hubiera gustado ver si eso se mantenía o cambiaba sobre Ditto, pero bueno, en fin. Solosis, qué dicha que sale, aleluya, Electro y Among Us, Among Us también están por ahí, que bueno, nada que decir. Ahora, aquí es donde está el tema y la cosa sexy, porque si vamos a ver a Stonefish de Galar, vamos a ver que Stonefish, bueno, Stonefish en general estamos viendo, por si acaso, obviamente el Stonefish de TCL no sale shiny, digo, sépanlo, pero en fin, Stonefish en general, digas el de Galar, tiene 1 en 64, y esta es la cosa, si bien no hay tantos reportes, son 5.000, son decente cantidad para decir, ok, ¿por qué está tan asentado un número tan específico? Porque 1 en 64 es muy normal para cierto tipo de shiny hunts, digamos, dentro de Pokémon GO. De hecho, la cosa y la situación con Stonefish de Galar, el por qué está saliendo tanto shiny, o el por qué le puede salir tanto shiny a uno, si es que uno lo logra encontrar, ojo a ese asterisco ahí, es porque tiene el ratio shiny de una eclosión, porque normalmente de eclosión se consigue, y Niantic no le cambió el ratio de eclosión, lo que sí hizo para compensar es que Stonefish de Galar, si bien tenga un ratio alto, muy, 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 muy alto de shiny, que es el que tiene actualmente, tiene un ratio muy, 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 muy bajo de aparición en spawn, así que esto es lo que les voy a decir, y déjense con este video más allá de comentar, pero no me ha salido a mí Stonefish de Galar shiny, porque, relájese amigo, tranquilo Carlitos, pero lo que les dejo aquí es lo siguiente, en los dos días y resto que queda de este evento, aprovechen seria y concienzudamente, porque si ven a un Stonefish, que es un radar, vayan por él, yo he visto más o menos 6, 8 Stonefish totales, y de ahí saqué un shiny, y he visto gente con casos de que han visto 10 y han sacado un par, etc., porque hay un ratio muy elevado y un chance muy grande de que puedan sacarlo y conseguirlo también ustedes, así que, digo, es lo que tengo que decir de esto, por favor, saquen eso fuertemente, y si ven algún Stonefish, tengan la, este, fuerza mayor de ir a buscarlo más allá de los XL, porque realmente eso no se va a tratar esta ocasión, pero del shiny, porque es un shiny que van a poder relativamente fácil conseguir gracias al evento, a pesar de que sí, salen básicamente nulos, yo también lo sé, salen muy poquitos, pero bueno, es lo que les diré, si lo van en el radar, corran por él, que mucho chance de shiny tienen, pero bueno, es todo por ahora, si les gustó, olviden dejar su like, suscríbete para más, y nos vemos en el próximo episodio, bye bye. ¡Fuck! Estoy seguro, la cantidad de comentarios que va a haber abajo de ahí, no puede ser, yo no tengo esta física la shiny, no puedo creerlo, porque dices que está todo el mundo lo consiguiéndolo, pero es que no es cierto, pues cojones, mi hijo, ¡Puch! ¡Suscríbete al canal!